Además de fascinarme la investigación, creo que es también muy importante el divulgar los conocimientos científicos y la implicación de estos en la sociedad. Ahora mismo tengo la suerte de que tengo una plaza como profesora en el programa Frontiers of Science de Colombia University y puedo combinar mi pasión por la divulgación científica y la docencia con mi pasión por la investigación. Pero también desde que llegué a Estados Unidos hace cinco años he estado colaborando con distintas organizaciones para fomentar y promover el conocimiento de distintos temas ambientales a la sociedad y entre los niños, como por ejemplo la importancia del cambio climático en nuestro planeta. Estudio los microbios marinos y concretamente fitoplancton. El fitoplancton engloba a todos aquellos microorganismos o organismos microscópicos, especialmente algas, que viven en cualquier masa de agua, ya sea océanos, los lagos, ríos. Y el motivo por lo que estoy interesada en estos organismos es porque hacen, a pesar de su tamaño tan pequeño y microscópico, hacen que nuestro planeta sea habitable. Son el primer eslabón de la cadena trófica, sustentan, son la comida para el resto de organismos superiores, pero a su vez proporcionan más de la mitad del oxígeno que respiramos. Así que si las comunidades de fitoplancton desaparecen, el planeta también se colapsaría. Mi trabajo combina tanto muestreos de campo como experimentos en el laboratorio. En el laboratorio lo que hacemos es exponer a cultivos de fitoplancton a condiciones ambientales distintas, ya sea un aumento de temperatura, distintas condiciones de nutrientes o, por ejemplo, un aumento de dióxido de carbono. Y vemos cómo estas comunidades reaccionan a distintas situaciones de estrés. Esto es muy importante porque nuestro planeta está siendo sometido o está cambiando muy rápidamente, sobre todo en base a las actuaciones humanas. Y es importante, no solo para los científicos, pero para la sociedad, el poder predecir cómo las comunidades de fitoplancton y en general el medio marino va a reaccionar ante estos cambios ambientales tan importantes. Hace cinco años decidí tomar la decisión de venir a Estados Unidos. Tuve la oportunidad gracias a la financiación que me dio la Fundación Ramón Areces. Y fue una decisión muy difícil porque supuso dejar atrás familia y amigos, pero a su vez también era bastante emocionante. He sido capaz de crecer no solo profesionalmente, sino también personalmente. Y por eso creo que animo a todos aquellos investigadores españoles o a aquellos personas más jóvenes que estén pensando o dudando en si deberían o no venir. Creo que especialmente Estados Unidos tiene muchísima financiación. vas a tener la oportunidad de aprender las mejores técnicas y vas a poder seguir creciendo profesionalmente como científico. A su vez creo que también es bastante importante y por lo menos es lo que a mí me ha otorgado el estar aquí, el poder conocer otras culturas y el poder conocer otras formas de trabajo que ya sea si sigues en Estados Unidos después o si vuelves a España, te va a abrir mucho tu mentalidad a la hora de trabajar y colaborar con otras personas. Creo que la diversidad en cualquier campo es muy importante, incluyendo la ciencia. Y al final las mejores ideas y las más creativas surgen de los grupos más diversos. Creo que todavía hay muchas barreras ideológicas que romper a la hora de aceptar, que la sociedad acepte a la mujer en puestos de liderazgo, sobre todo en ciencia, pero me alegra ver que sobre todo las nuevas generaciones van cambiando y van aceptando. Es bastante importante que el papel de los medios de comunicación y el papel de asociaciones como puede ser Ecusa en promover este cambio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.